Doña Piña Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papallo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas Con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papallo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación